El desarrollo de las relaciones entre China y Brasil es un hecho común entre otras naciones. China desarrolla las relaciones con otros países bajo el principio de una sola China. Estamos dispuestos a trabajar con Brasil para mejorar la asociación estratégica integral a un nivel superior en base al respeto mutuo de nuestros intereses principales. China planea construir su primer aeródromo.